¡Mami! ¡Mira aquí! ¡Sí! ¡Estás sorprendida! ¡Sí! ¿Quieres probar esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Es un pequeño castillo! ¡Sí! ¡Un pequeño castillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cool! ¡C'mon! ¡Woohoo! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Será bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, es una locura! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós!